Señor, te damos gracias por haber donado a este continente el privilegio de recibir la visita de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe por el privilegio de dejar grabada en la fisonomía de este continente su rostro toda su imagen, sus manos unidas en oración formando una casita su vientre lleno de vida, tu vida Señor su mirada siempre grabada y fija en sus hijos una imagen viviente, no una pintura para recordarnos que este continente está llamado a ser imagen viviente de marianización para el mundo hoy queremos a través del poder de la Obraestia pedirte por el continente americano que no se nos olvide nuestras raíces que no se nos enturbe nuestro rostro mariano que no se nos olvide que somos llamados a ser el continente de la esperanza y de la vida ahora te pedimos por todo este continente que la Virgen de Guadalupe como lo hizo hace cientos y pico de años lo vuelva a ser hoy aplaste la cabeza de la serpiente tomando el ángel contento nos vemos en el momento una tarde la Virgen de Guadalupe que picked up a la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe tiene un gran importante que no se olvide con la Virgen de Guadalupe Gracias.